Bienvenidos a una nueva edición de Ventana Cultural, iniciamos el Prime Time de Mula TV aquí a través, pueden ver este programa en vivo de 7 a 8 de la noche todos los lunes a través de www.lamula.pe y ya saben que pueden ver también este y otros programas grabados a través de la página web del programa ventanacultural.lamula.pe El día de hoy vamos a hablar de arte ya que se viene una muestra muy interesante, precisamente la retrospectiva del artista plástico Eduardo Toquechi el cual se encuentra con nosotros y nos va a hablar precisamente de este nuevo proyecto, esta nueva muestra que reúne casi 20 años de trabajo Bienvenido Eduardo al programa Buenas, ¿qué tal? Gracias por la invitación Eduardo, a ti por estar con nosotros Esta retrospectiva, ¿de quién nace la idea de hacer una retrospectiva de alguna manera? ¿Es tu idea? ¿Es una idea del himno? Es una idea en conjunto, es una idea... en principio hay una necesidad una necesidad de juntar el trabajo de mirar hacia atrás de algún modo la palabra retrospectiva es mirar atrás, es dar una vista hacia atrás, es tomar un espejo retrovisor y ver lo que se ha hecho la muestra La muestra partió de una necesidad realmente de mirar hacia atrás, ¿no? y el himno ofreció el espacio junto con Juan Peralta, con Fernando Torres, con Daniel Contreras, de algún modo y yo fuimos los curadores de esta muestra En esta muestra se está exponiendo varias, digamos, un número importante de diferentes muestras Aproximadamente son 70 piezas, ¿no? y... Es grande, es una muestra de verdad Es bastante, es una retrospectiva desde el año 84, de ahí se inicia con un pequeño... un pequeño grabado que hice durante la época de escuela y luego va hasta ciertos trabajos que culminan con este año Y hay, digamos, trabajos de diferente... de diferente forma, ¿no? hay grabados, pinturas, esculturas... Normalmente... instalaciones... hay de todo en realidad Recién... recién me doy cuenta de cuánto he trabajado durante todos estos años mirando... reuniendo las piezas, ¿no? Está la serie de banderas, está la serie de... una serie que llamé El Hombre Invisible Hay cuadros, hay una serie de trabajos... que era el principio de toda la carrera, que era trabajos en blanco Luego también hay trabajos... hay trabajos en cajas Pero... junto a esta... a esta... a esta muestra en donde se reúne todo lo trabajado, ¿no? todo lo hecho Hay... este... es más o menos 28 años... hay un... hay un anexo que es la segunda sala del IGNA En donde se podrá ver los trabajos que nunca acabé Es como una especie de... antología de... inacabados... de trabajos que... que están... y que estuvieron en mi taller y que... y que no acabé por flojera... por... por... porque la musa me abandonó... por... porque... X razones, ¿no? Y... y... y va a estar esa... 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 esa muestra también de... de trabajos... de bocetos de trabajos que nunca... que nunca hice... También va a estar un... va a haber una pequeña instalación... no pequeña... en realidad grande... en donde... van a estar los... eh... voy a meter mi taller... mi taller completo... con caballetes... con mesas... todo dentro de una... dentro de una caja, ¿no? De hecho, con tantas propuestas en este tiempo... eh... ¿crees que hay siempre... han habido mensajes diferentes? De repente ha habido un mensaje que hay... que ha sido tratando de comunicar a través de los primeros años... los siguientes años... ¿Cómo podrías de alguna manera... eh... resumir un poco este... eh... ¿Qué tipo de estos...? Uh-huh... Creo que... hay una línea siempre, ¿no? Hay... eh... de algún modo... son las mismas preocupaciones y... y... distintas maneras de decirlo... El... el... en este caso podría ser... no sé... la búsqueda de identidad... eh... también... me gusta mucho... y me preocupa mucho... el... el... eh... estudiar, ver... El proceso creativo, por ejemplo... Las... eh... lo de la identidad es... bueno... es... es algo... es algo... que todo el mundo... trata de encontrar, ¿no? El hecho de... de... de estar preocupado por la identidad... es estar preocupado... por la pertenencia... por el... a dónde... a qué grupo pertenezco... a qué soy, ¿no? ¿Crees que en ese tiempo has encontrado un poco esa respuesta o sigue...? ¿O sigue...? o caes peor... caes más lejos de encontrarla... Eh... en realidad... eh... cada vez se hace más complejo, ¿no? Pero... pero... pero creo que con el tiempo... teniendo hijos... este... eh... envejeciendo... uno de algún modo ya siente... siente... que esas cosas... van teniendo otro tipo de respuesta, ¿no? Y... justo ayer conversando con algunos artistas... Cecilia Paredes... me comentaba que tú hace un tiempo... habías comentado que... El arte había pasado un poco a segundo plano... comparado a tus hijos y a tu familia, ¿no? ¿Esto de alguna manera se expresa en tu arte ahora, en tus últimas... el interés por la familia? Eh... en realidad, sí... es... es... la... la familia es... de algún modo una... una... una buena manera de... de... de vivir, ¿no? Es... y creo que... creo que... en este caso... eh... eh... por ejemplo... la muestra de... la muestra de... de foro, la que... se inicia una semana después de esta muestra del himno... eh... es un poco el retorno a las galerías, ¿no? El retorno a la galería, el retorno a un circuito, y también es la mirada hacia la familia, hacia todo eso. El hecho de crear una familia es también un hecho artístico, tiene que ver mucho con esto creativo, porque ya no creas tú, crean tus hijos, se prolongan. ¿Estás entusiasmado un poco de presentar esta retrospectiva en el sentido de poder volver a presentar muestras que quizás se hayan actualizado y quizás sean recibidas de otra manera? ¿Tú mismo cómo lo percibes? ¿Cómo lo esperas? Claro, yo espero que hay un problema grande en el Perú, que es la falta de un museo. Un museo coherente, un museo que reúna piezas en donde uno, para poder ver el pasado de algún modo, lo puede ver, pero no existe. Por eso las muestras retrospectivas de artistas son importantes, porque hay un buen grupo generacional, llamémoslo así. Estas piezas que voy a reunir no las ve nadie desde hace 11 años, 12 años, más o menos. Y es importante, es importante ver, porque es como entender el pasado. Para mí, para mí es confrontarme con el pasado. Es confrontarme, además, con el hecho de ver cuadros que de pronto pude haber hecho mejor. O si no, con cuadros que marcan no solo un momento importante para mí, sino un contexto importante para mí. Puede ser la época, la década de los 80, la década de los 90, una época bastante confuccionada. Tiene que ver mucho con eso. Tiene que ver mucho con enfrentar el pasado, ver por el espejo retrovisor para ver qué cosas se ha dejado. Si se ha dejado un rastro o no. Bueno, justo comentabas esta falta de apoyo, digamos, de un museo central o de una directiva central que reúna esas obras. De alguna manera, las galerías privadas toman ese encargo. Pero, digamos, ¿qué le recomendarías, en todo caso, al Ministerio de Cultura? ¿Y cuáles serían las acciones que deberían considerar inmediatamente, al corto plazo, un poco para apoyar? Yo creo que hay instituciones que parten de personas que no están dentro del gobierno. Y que son, por ejemplo, como el caso de Gustavo Buntis, con el micromuseo. La gran parte, creo que todas las banderas están puestas en este micromuseo. Pero es un museo que no tiene todavía un local. Necesito un local. Igualmente, hay iniciativas que deberían de darse. O sea, una cuestión de apoyo. Pero además, no solo la cuestión de apoyo, sino tener, en realidad, un plan coherente para hacer esto. No es solamente buscar un local, abrirlo, pintar las paredes y colgar los cuadros. Pero es importante también que los mismos artistas tomen las riendas y, digamos, que lo niquen y sea un feedback común, ¿no? Por supuesto, sí, claro. Pero yo siento que, en realidad, los pintores están para pintar. O sea, y hay gente que tiene la posibilidad de realmente armar un plan. Y los pintores, los artistas plásticos, tienen todas las ideas y, además, tienen toda la idea de las necesidades que requieren, ¿no? Sabemos que el arte conmueve, el arte se comunica de otras formas y llega incluso a lo más profundo de cada uno. Y a veces en grupo, ¿no? Nosotros como sociedad, digamos, reaccionamos, ¿no? Pero a veces también hay muestras o hay opciones o hay formas que sacan un poco lo peor de nosotros, ¿no? Entonces, a veces hay estas disputas entre grupos radicales y cosas. A veces cierran algunas muestras, a veces algunos curadores, pues, son atacados o condenados. ¿Qué opinas un poco de esto? ¿Se ha vuelto más radical el tema, menos radical? Bueno, pienso que... ¿Es bueno o malo? Es malo que haya censura. Es malo hacerle caso de pronto a grupos fundamentalistas. Es mejor cuando la autoridad escucha a ciertos grupos parcialmente. Yo creo que hay un problema de... Nadie puede, nadie, nadie, absolutamente nadie puede decir qué cosa no puede ver. ¿Qué cosa no puedes ver? O sea, ¿esta muestra no la puedes ver? A partir de ahí, estamos mal. O sea, a partir de ahí, a partir de la censura, a partir de estas posiciones en donde alguien dice, no, esto no lo puede ver el público, ¿no? Ahí estamos mal. Ahí comenzamos, realmente comienzan los problemas. Los problemas porque nadie puede decir qué cosa puedes ver o no ver. Digamos, entonces es una opción... No hay, no hay, no hay camino medio. Y en realidad, en ese caso, sí, me considero un fundamentalista. O sea, defender realmente el derecho de todo el mundo del acceso a la cultura. Bueno, entonces, la retrospectiva que se llama 1984-2012, me dices que va a estar a partir del 6 de noviembre en la sala del Instituto Cultural Perú Norteamericano en Miraflores. Exactamente. En el que vamos con la Arequipa hasta diciembre, ¿no? Hasta diciembre. Y una semana después, en la Galería Foro, Largo 1150, el sótano, está una muestra que es lo que estoy diciendo ahora, que se llama El Círculo. Ajá. Y va desde el 14 de noviembre hasta las primeras semanas de diciembre. O sea que tenemos Takeshi para rato. Tengo un poco de todo. Sí, lo voy a cansar un poco. Perfecto. Bueno, gracias por estar con nosotros. Entonces, ya saben, el gran Eduardo Takeshi nos trae una gran retrospectiva que no se puede perder a partir del 6 de noviembre. Vamos a una pausa y volvemos con más en el programa. Adiós. 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 El próximo día está por organizarse, por primera vez en nuestra ciudad, el primer congreso iberoamericano de música barroca. Este es organizado por la Universidad Peruana de Arte Orobal y nos encontramos tanto con el director de su centro cultural, así como dos invitados internacionales expertos y principales difusores de la música barroca a nivel internacional. Nos encontramos con Jorge Smith, como les dije, director del Centro Cultural de la Universidad Orval y además con el señor Ismael Fernández de la Cuesta, viene desde España, es representante de la Real Academia de Bellas Artes y además un musicólogo y va a ser uno de los ponentes de este congreso. Y además nos encontramos con el contratenor Sergio Pelacani, viene desde Argentina y va a participar también en una serie de conciertos, clases maestras y demás. Jorge, bienvenidos todos al programa. ¿Cómo así se da esta idea de poder presentar música barroca de una manera organizada? El tema estaba girando en el ambiente, Gonzalo, y evidentemente Perú es curioso, teniendo como me lo dice el maestro Fernández de la Cuenca, teniendo tal reservorio de arte barroco que no haya habido un estudio más minucioso a nivel académico. Orval ha querido justamente abrir, pero con una gran palana, como se dice, esta brecha, cerrar este hoyo que hay en nuestro país en la investigación musical, gestando, produciendo de alguna manera este congreso, festival de música iberoamericana, que va a sentarse sobre el tema del barroco, la fiesta en la música barroca, pero básicamente sobre la fiesta en la música barroca peruana. Porque se desconoce que Perú, a San Antonio Abad en el Cusco, venían a estudiar desde Panamá hasta Argentina, ¿no? Entonces esto fue un centro de irradiación, tanto de la creación como del aprendizaje, de técnicas de ejecución musical. Por eso es que Orval ha querido que este congreso tenga dos caras, como Juno, una cara académica de investigación, que vengan ponentes de ocho países diferentes, nueve con el Perú, y también intérpretes de música barroca, que van a venir de Argentina, de Uruguay, viene también Mirna Herzog de Israel, ¿no? Entonces va a haber la parte académica, y para deleite del público, ¿no? Menos especializado en la materia, conciertos de música barroca, ¿no? Entonces para eso hemos invitado hoy día a nuestros primeros llegados, justamente el académico por excelencia, pero también músico, performante, el doctor Fernández de la Cuenca, que grabó justamente con los monjes, ¿no? Del convento de Santo Domingo de los Silos, ¿no? Este exitoso CD, y luego se convirtió en DVD, ¿no? Y que ha vendido como 20 millones de discos, y por otro lado, el honor que tengamos en Perú, primera visita del maestro acá, Sergio Pelacani, que es contratenor, que va a interpretar piezas, pues, de temas ligados a la Virgen María, ¿no? Y yo creo que ambos, qué mejor que ellos, para explicitarnos sobre las características más internas, que tendrán tanto la interpretación de las obras que se van a tocar aquí, cantar aquí, en el caso de Sergio, como el maestro que va a tener ponencia, y evidentemente también va a partir de la parte musical. Doctor Fernández, de hecho, justo como lo comentaba Jorge, el tema de la... Es importante el Perú, ¿no? Como un centro, como una capital de la música barroca, ¿no? Dando por compositores, obras realizadas, ¿no? Eso se ve a nivel internacional también, ¿no? ¿Qué es lo que falta, desde su punto de vista, como musicólogo, como académico? ¿Qué es lo que falta para seguir sacando ese conocimiento que quizás no se tiene, o redescubrir ciertas obras, ciertas tendencias, ciertas escuelas? Pues, empezando por lo primero que tengo que empezar, es agradecer a la Orval el que haya, se haya hecho realidad un sueño, y este sueño que se hace, se haga precisamente en Perú y en Lima. Y este sueño es el primer congreso festival que se hace sobre música barroca en el mundo, porque hasta ahora hemos hecho congresos, hemos hecho festivales, pero un congreso festival no se ha hecho hasta ahora. De manera que esto ya es un sueño que se haga realidad. La segunda cuestión es que el concepto de música barroca que nosotros hemos de tener, es un concepto muy amplio y en el cual justamente el Perú ha dado unas muestras y tiene unos testimonios realmente extraordinarios, no solamente en San Antonio, sino también en Lima, aquí en la capital, y hay muchas cosas que hay que descubrir. Y nosotros en la Real Academia de Bellas Artes de Madrid estamos muy preocupados porque ese patrimonio que está en los archivos realmente está corriendo serio peligro, no aquí, sino también en España y en toda América, y nosotros tenemos un programa para esa recuperación. Entonces esa recuperación para nosotros en el tema de la música es muy distinta que en el tema de la pintura, recuperas un cuadro y ahí está, pero si recuperas una partitura no está la música, la música está cuando se oye. Entonces este festival de música barroca tiene ese marchamo, ese privilegio de haber rescatado, como lo ha hecho la profesora Diana Fernández Calvo, Calvo, que es precisamente la organizadora de este festival del Instituto Carlos Vega de Buenos Aires, con la Real Academia, y justamente con la generosidad de la Orval, que sin ella no hubiese sido posible realizar esto, podamos poner esta novedad y llevarla al mundo. Sergio, como contratenor, como cantante lírico especializado en una época específica, con un repertorio específico, se dice o se comenta que hay una revalorización de este periodo, hay estudiosos de musicólogos que están rescatando obras, cada vez se sacan más discos, más cosas. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Esto fue siempre igual, la hora es menor? ¿Es puro marketing? ¿Qué nos puede decir al respecto? El marketing existe y está, y gracias a Dios existe y está, es necesario. Porque, a ver, un músico no es, no sé, no puedo decir que no es nada, pero es un instrumento frente a la necesidad del público. El público tiene que saber que esto existe. Es un elemento que va y viene. Yo no puedo, no puedo encerrarme entre cuatro paredes pensando de que lo que yo tengo en la mano, que es tal vez una partitura que se ha editado y se ha encontrado en una biblioteca, va a quedar de esa manera. Yo necesito, primero y principal, tener, por ejemplo, a los musicólogos para que la edición se realice. Tengo que yo ser especialista para entender esta partitura que me están dando, entender la música, tengo que realizarla, y luego tengo que encontrar la manera para que esto llegue al público. Porque hay una cuestión básica y principal, que obviamente el público nuestro no es el mismo público que hemos tenido, o sea, que han tenido estos músicos en las colonias, o que han tenido en Europa en el 1600 y 1700. Yo tengo que reformular, intentar ver de qué manera yo puedo ofrecer este producto para que el público contemporáneo deguste, le guste, entienda, y aparte disfrute plenamente de esto que se está haciendo. Y sí, hay un auge, hay un auge maravilloso. Y es una gran respuesta del público además. Claro. En general. Totalmente. Yo necesito transformar un poco todo este producto para que la gente disfrute de la manera como hubiesen disfrutado en esa época. Hay muchos códigos que se han obviamente roto. Elementos dentro de los códigos de lenguaje que son propios de una época. Cuando uno elabora nuevamente este producto, estos códigos tienen que desminuzarse e intentar ofrecerlos de la manera más pura y más clara posible hacia la gente. Por eso estos conciertos dentro del Congreso Festival están todos apuntados hacia, no una cuestión académica. Porque a veces hay un problema cuando uno tiene la idea de que como es música que se está haciendo dentro de un contexto académico, se mantiene esta cosa tal vez levemente con una infraestructura un poco dura. Y no, la idea, por ejemplo, el concierto de San Marcelo es casi un auto sacramental, es una obra de teatro con textos, con poemas, con los textos mismos de los villancicos y ofrecido hacia la congregación de la manera más amable y más noble posible. Es juntar, es la idea, es armar nuevamente esta trama y ofrecer a la gente un momento de música y de entretenimiento. Entonces, ¿cómo es estructurado este Congreso y cuál es, digamos, el objetivo inmediato, el objetivo a corto plazo que les interesaría que el público capte, ¿no? Un poco para seguir en el... Bueno, van a haber ponencias, como te digo, de especialistas de ocho países, nueve como el Perú, en los cuales van a haber ponencias sobre temas del bárroco de cada uno de los países, ¿no? Chile, Venezuela, Ecuador, Colombia, México también, ¿no? Pero los conciertos que se van a hacer la parte concertante va a ser sobre obras del bárroco peruano, ¿no? En ese sentido, ¿qué podría decir al respecto? En Latinoamérica en general, ¿hay mucha buena recepción hacia el bárroco? ¿Hay, digamos, comprensión sobre el bárroco? Hay una gran esperanza. Y la respuesta todavía no es grande, porque la música, digamos, clásica, la música histórica, todo es pequeño comparado con la música pop. Yo tengo una experiencia muy curiosa sobre lo que es meter la música, la gran música clásica, como es el que es el bárroco, de los canales de música pop, de mis discos que se han visto en todo el mundo. Y esta experiencia yo la he querido muy tardíamente, la verdad, porque yo he sido siempre una persona, digamos, un fanático de las partituras, de ser fiel a las partituras, cuando yo me he dado cuenta que no, que las partituras solamente te dan un pequeño esquema para que tú hagas música. La música la hace el intérprete, la hace Sergio, y la hacen tantas personas que cantamos y que dirigimos. Y entonces, esa cualidad es la que tiene la música renacentista y barroca iberoamericana, donde el intérprete es el soberano. Y el compositor es, digamos, la causa que da eso. Pero quien pone la música al aire, quien crea la música, es el intérprete. Y por eso esta música iberoamericana no es música barroca en la partitura, es música barroca en su realización. Y en la realización tiene una cualidad que no tiene, por ejemplo, la música de Bach, o la música de Hände. Y es que las partituras te dan los comienzos y los esquemas, pero ese intérprete es el que cada vez pone algo distinto, pone una novedad, y pone una luminosidad, una claridad, y una, digamos, una alegría que no tiene esa otra música más seria, más profunda, más técnica, más tecnológica, por ejemplo, de alguna manera, pero que le falta la gracia. Decía Francisco de Salinas, en uno de sus capítulos, en su famoso de música, Libre y Septem, que es el ABC de la, digamos, de la teoría musical del final del Renacimiento, decía que el arte de la música no está en la polifonía muy concreta, muy seria, muy profunda, sino también, a veces, una sola melodía con gracia, tiene más música que tú en la polifonía. Pues esa gracia es la que tiene la música barroca, pero la tiene no en el proyecto, sino en la realización de los músicos. Por eso, cuando nosotros, grandes y estupendos musicólogos, en fin, súper circunspectos musicólogos, queremos ser fieles al pasado, tenemos que ser fieles al pasado del intérprete, y por eso, personas como Sergio, que puede dar novedad, calidad, a esa potencia, a esa posibilidad que da la partitura, pues es una maravilla. Lo mismo que me pasaba a mí cuando hice el canto de Gregoriano. En el canto de Gregoriano, si yo me mantengo con los neumas de los códices sancalenses, pues hago una cosa fría, y no conecto con la realidad. La música barroca de Iberoamérica, si la sabemos hacer bien, tiene esa maravilla de tener un contacto con la sociedad, porque lo tuvo en aquella época. Siempre hay que considerar, hay que recordar que lo que está en la partitura es solamente una parte mínima de lo que en realidad se hacía. Es como, para tener una idea, por ahí hay gente que no tiene un concepto de barroco, es como una partitura de jazz. O sea, hay una parte que está puesta, hay acordes, hay un bajo, pero hay mucho que está librado a la improvisación del intérprete, de los intérpretes. O sea, hay mucha gente que está improvisando junta dentro de un grupo. O sea, que hay como un high, hay como una sensación de rush que se da entre los mismos intérpretes porque constantemente uno está decidiendo qué es lo que suena mejor, qué es lo que se siente mejor, y obviamente esas decisiones también pasan por ese filtro de lo que estábamos hablando recién, el público. O sea, uno no es nada, sino hay un elemento que está enfrente que debe ser divertido. Así como eran los nobles de la época, así como debía ser la congregación de la época que debía ser evangelizados. Bueno, en este caso, uno tiene que seguir pensando en que la relación es esa. Nosotros improvisamos sobre una idea y luego, a partir de ahí, debemos ofrecerlo a esto a la gente. Entonces, este festival va del 2 al 4, como dijimos, una de las highlights del festival va a ser justo la presentación. No, va a ser... Le va a quitar la modorra a los rimeños, como decimos. Lo va a despertar, a las 7 de la noche lo va a despertar el día viernes. Los conciertos, por lo que recuerdo, son entrada libre y gratuita. Sí, claro. Eso debemos aclararlo. Están todos invitados. Si la cámara me toma. Eso es importante destacar, ¿no? Es ingreso libre. Sí, la parte académica... No hay que registrarse, no hay simplemente que... No, la parte académica se ha puesto a lo simbólico, de 100 soles, ¿no? Ajá. Que va a dar derecho seguramente se va a después de imprimir el texto, ¿no? Pero los conciertos, evidentemente, son abiertos a todos, son gratuitos, ¿no? Entonces, me imagino que hay buena expectativa, va a haber buena, seguramente buena recepción del público y en base a eso, digamos, ¿qué van a hacer más adelante? ¿Cómo van a promover, digamos, el congreso? O sea, se piensa que van a hacer cosas más fuertes con otros países, ¿va a ser un segundo congreso? Bueno, este es el primer congreso festival. Estaba programado, este llevamos ya cinco años preparándolo, aunque últimamente, pues, hubo sus problemas y gracias a la normal hemos podido hacerlo finalmente aquí en Lima. Pero este es el primero. O sea, tiene futuro. Vamos a hacerlo luego, el segundo. El primero estuvo organizado para hacerlo en Madrid, luego para hacerlo en Cusco, finalmente lo hacemos en Lima y yo creo que ha sido una inmensa ventaja hacerlo aquí. Y el año que viene, pues, vamos a ver si lo hacemos otra vez en Lima o en Cusco o en Buenos Aires o en Madrid o en Buenos Aires. Hay que seguirlo, para tener los horarios y los lugares. El viernes, el concierto es a las 18 en la iglesia San Marcelo. Es el auto sacramental sobre justamente los villancicos de la Virgen y Mirna Herzog en Viola de la Gamba solo con Memorias de España. El sábado tenemos a las 18 concierto en el Centro de Innovación y Emprendimiento de los Olivos. Va a haber compañías Caramela con Leonardo Weisman, conjunto de música activa de la PUC y el ensamble de Profundis de Uruguay. O 18 también libre y gratuita. Y el concierto de cierre es a las 18 en la Catedral de Lima, Música Litúrgica del Seminario de San Antonio Abad de Cusco. Eso es, pues muy interesante. Gracias por estar con nosotros. Ya saben que este es el primer Congreso de Música de Barroba que no se puede perder. Hay especialistas de varios países que nos van a permitir un poco abrirnos a esto y de alguna manera empezar todo un gran proyecto que es la recuperación de esta música. Soy un dominador. Sin duda. Seguir dándole, popularizando el estilo. Llevarlo donde estaba. Nada más que eso. Esa es la recuperación de la música. No los archivos solos sino que se valga el iris y el iris donde estaba y de donde salió. Donde nació. Muchas gracias. Ya saben, ¿alguna página web donde podamos ver la página? Bueno, la página www.orval.edu.pe Perfecto. Mayor información en orval.edu.pe Entonces, vamos a una pausa y regresamos con más en el Perro. Gracias. 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 Y ahora nos encontramos con Pamela Stewart. Ella es productora de la próxima producción de danza llamada El Decente. Bienvenida a Pamela. ¿Qué tal? Coméntanos un poco de qué trata esta obra. Mira, El Decente es un espectáculo de danza contemporánea que lo dirige Pache Bayerriestra que parte de una serie de fábulas con los cuales ellos han tomado esa base de las fábulas para crear a manera de danza una reflexión sobre qué cosa es ser decente. O sea, ante un hecho concreto ¿no es cierto? uno puede tomar diferentes aristas ¿no? Entonces es una búsqueda desde cuáles son los diferentes puntos de vista y cuáles son los roles que uno determina en función a un hecho concreto ¿no? Este, no sé, por ejemplo, muchas veces uno cuestiona o juzga una acción particular ¿no? Él es culpable ¿no? Yo haría tal cosa en esto ¿no? Pero si realmente tú estuvieras en su lugar tal vez tomarías esa opción u otra ¿no? Y es un poco establecer que que el tema de la decencia es un o la mirada de la moral y la decencia es un tema subjetivo ¿no? Entonces que eso digamos lo que muestra esta obra es que se pueden ver todas las cosas desde diferentes puntos una misma cosa desde diferentes puntos de vista ¿no? En este caso en particular el tema de la decencia lo que es moral lo que es correcto ¿no? En una sociedad donde las cosas se mueven de una manera muy a veces Lo interesante es que esta es una producción de los alumnos de danza PUCP precisamente y digamos también es algo así como un final de taller ¿cómo es? Mira el proceso de los alumnos de danza PUC que dirige Mirela lo que buscan no es solamente formar bailarines sino formar coreógrafos formar este promotores culturales y sobre todo de danza contemporánea ¿no? Entonces una parte de las cosas que ellos desarrollan es trabajar con un director una apuesta que es una creación colectiva porque digamos la idea es de Pachi y la dirección es de Pachi pero como trabajas con el cuerpo también trabajas mucho con lo que te dan los chicos ¿no? Estos son 10 alumnos de la escuela de danza PUC y esa es una parte del trabajo pero otra es una creación individual de cada uno de los graduados que se va a presentar también en estas cuatro fechas ¿no? Entonces es como un mini festival de danza que hacemos en Yuyachcán y este ya viene a ser el tercer año me parece Digamos es una propuesta siempre contemporánea sí de danza contemporánea que es lo que lo que lo que se trabaja en danza PUC ¿no? Este un poco mirando a la formación de la de la nueva facultad de artes escénicas que va a concluir la danza PUC con la escuela de música y con el TUC ¿no? Entonces va a ser como más integrado digamos qué tal qué tal está el nivel o sea en general hay de hecho una corriente por desarrollar esta danza contemporánea principalmente con gente como Mirela y como Pachi y Valle Riestra son un poco son un poco las pioneras ¿no? digamos las pioneras en movilizar digamos o en difundir ¿no? la danza contemporánea porque realmente existe desde mucho tiempo atrás ¿no? Teniendo en cuenta que hay festivales y hay grupos internacionales que constantemente vienen a la ciudad hay muchísima actividad al respecto ¿no? ¿Cómo se plantea digamos el decente pensando por este lado ¿no? Haciéndolo competitivo haciendo lo internacional ¿qué es lo que nos presenta digamos de todo eso? Bueno se van a Arequipa el 15 y el 16 de noviembre están yendo a presentar el decente al himna de Arequipa entonces digamos claro porque lo que pasa es que tú como todos los espectáculos más allá de que sean alumnos o no tienes que hacer una factura que la gente pueda disfrutar ¿no? Este es un laboratorio entonces en pos de eso también es que ellos han decidido empezar a viajar ¿no? ahorita están haciendo han traído una persona no sé cómo se llama el señor Restrepo un colombiano que es una persona muy reputada en el mundo de la danza y este y así están haciendo un montón de de proyectos para movilizar ¿no? un poco lo que se intenta es difundir el arte de la danza contemporánea ¿no? este porque la danza en general no tiene como muchos espacios ¿no? es difícil encontrar una sala que tenga las condiciones mínimas para hacer danza ¿no? y y tampoco es un arte muy masivo ¿no? entonces lo que se busca también es irlo introduciendo de maneras diferentes ¿no? ¿ustedes mismos digamos tienen todas las herramientas para desarrollarlo bien o les falta todavía algo? ¿qué es lo que faltaría en todo caso para mejorarlo volverlo más más efectivo más ¿no? algo más perfecto digamos bueno yo creo que como todo arte es un oficio y todo se va desarrollando en la medida en la que lo practicas y en la que lo ejerces ¿no? entonces mientras más tiempo de duración tiene un montaje más perfección vas a encontrar ¿no? o más formas de desarrollar tu misma tu propia idea ¿no? en ese sentido lo que me dices del viaje a Arequipa ayuda bastante porque además le das más espacio a los artistas y ofreces espectáculos a mayor público además es en todo espectáculo uno se nutre mucho de la reacción del público ¿no? entonces también confrontarse en espacios donde bueno en Arequipa hay mucho movimiento de danza es verdad es uno de los departamentos donde más cultura o actividades culturales se han desarrollado la danza también el ballet sobre todo más que la danza contemporánea entonces es interesante también confrontarse con el público y ver qué siente ¿no? qué le pasa realmente entiendo lo que estoy haciendo y llego a conmoverlos no llego a conmoverlos eso es un gran aprendizaje ¿no? y y y es una gran este es un intento de hacer una movida un poco más amplia ¿no? porque digamos sí efectivamente puede parecer que la danza contemporánea es muy elitista ¿no? pero en otros países realmente la danza contemporánea está en todos lados en las calles en teatros es muy natural ¿no? y digamos ¿cuáles son los objetivos tanto de la directora Mirela como del equipo en general para seguir adelante sobre todo en provincias ¿no? abrir sucursales abrir escuelas digamos mira por lo pronto creo que un gran paso es que se convierte en una profesión ¿no? porque la danza contemporánea así como el teatro hasta hace poco tiempo este era un oficio ¿no? digamos era mucha gente lo pensaría como un hobby pero digamos tú llevabas unos talleres y en la práctica te ibas haciendo perdón y ustedes en danza PUCP digamos esos alumnos reciben un título que es oficial ¿qué es lo que les falta para ser profesional? van a recibir un título y pueden hacer desarrollarse como maestros o como coreógrafos o como bailarines ¿no? esas son digamos las tres áreas fundamentales de danza PUCP ahora cuando se convierta en la facultad de artes escénicas vas a salir con un bachiller de artes escénicas de la PUCP ¿no? o sea si sales como profesional y puedes hacer maestrías y puedes hacer doctorados y puedes trabajar en cualquier parte ¿no? eso me parece el mayor logro de danza PUCP porque realmente es un esfuerzo enorme que un movimiento tan que puede considerarse pequeño ¿no? este realmente tengo la formalidad ¿no? eso me parece que es un gran avance y de ahí en más es empezar digamos a que la gente aprenda primero a consumir danza contemporánea ¿no? así como el teatro ¿no? no sé yo teatro hace un poquito más de 10 años y hace 12 años era muy chiquitito ¿no? ahora la oferta teatral ha crecido la gente se está acostumbrando a consumir y es una costumbre ¿no? ¿qué le das? ¿no? ¿en qué cosa qué cosa te gusta? ahí empiezas a elegir ¿no? ¿qué te gusta? ¿qué no te gusta? ah, te gusta este director te gusta el otro te gusta tal cosa ¿no? y ahí es donde también hay que darle pues hay que trabajar mucho la calidad ¿no? hay que ser constantes ¿no? y claro obviamente la calidad pero eso está asegurado para mí Mirella, Pachi y todo el equipo de danza es gente además que ha dedicado su vida entera a la danza contemporánea ¿no? y no solamente a bailar sino también a investigar ¿no? diferentes corrientes han salido fuera entonces tienen mucho bagaje para poder comunicar a los alumnos ¿no? ¿crees que falta algo por el apoyo del Estado por ejemplo el Ministerio de Cultura de hecho tiene que dar algún paso adelante yo sé que son temas largos a veces y complejos ¿no? digamos ¿qué es lo que falta ahorita por ejemplo? inmediatamente como apoyo yo creo que o sea en términos personales ¿no? porque aquí ya no voy a hablar a nombre de danza PUC porque ahí estoy no puedo poner los zapatos Mirella yo este creo que primero tiene que haber pienso hay una reforma educativa ¿no es cierto? porque o sea qué cosa es lo que buscamos del futuro de los niños ¿no? o de los chicos en general y creo que a partir de eso se puede generar una real política de Estado cultural ¿no? este mientras tú no sepas qué cosa quieres de tus hijos peruanos por ponerlo de alguna manera no puedes establecer ninguna política cultural creo que lo que se hace ahora lo poco que sé que se hace se hace con mucho esfuerzo porque no se tienen muchos recursos este y yo sí particularmente creo que la gestión propia o la autogestión es el mejor camino ¿no? porque puede costar más ya pero lo valoras más también ¿no? como artista y y una vez que tú ya aprendes el oficio y te puedes manejar de diferentes ámbitos como director como productor como bailarín como coreógrafo en este caso de la danza o en el teatro como actor ¿no? o como músico o como persona que está vinculada con la movida este encuentra formas creativas de producir sin mucho dinero tal vez no sea tu único forma de ingreso pero este yo creo que ya se toma de manera profesional ¿no? más allá de que uno se pueda dedicar a hacer otras cosas para poder vivir ¿no? yo creo que es una necesidad y sobre esa necesidad tienes que crear ¿no? entonces el decente se nos viene ¿cuáles son las fechas? sí, solamente vamos a estar cuatro fechas del 2 al 5 de noviembre en el teatro de la casa Yubachcani que es en Magdalena en la calle Tacna 363 en Magdalena y nada los esperamos la entrada cuesta 10 soles o sea que ahí iban a ver el trabajo de los alumnos de Danza PUC como me decías no solamente es la obra el decente sino trabajos individuales sí entonces es como vas a tener dos números de 10 minutos 12 minutos y luego la obra que dura una hora y también se van a Arequipa próximamente y nos vamos el 15 y el 16 de noviembre al himno de Arequipa así que los que vean y están interesados están bienvenidos ¿hay alguna página web donde puedan ver o contactarse o enterarse más? sí, pueden entrar a la página de la Universidad Católica y entrar a Danza PUC y ahí encuentran toda la información o al Facebook de Danza PUC perfecto bueno, gracias entonces ya saben no se pierdan el decente una producción de Danza PUC con y luego será hasta la próxima semana en una nueva edición de Ventana Cultural gracias por vernos ya saben sigan en la programación de Mula TV ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos!